Hola a todos, hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Rubén Ibeas, bienvenidos a Mundo NFL y voy a contaros cuál es mi top 20 de mejores jugadores para este draft y lo voy a hacer presentado, este vídeo, por Betkris. Así que, sin más, comenzamos con el número 20. Y en este número 20, en este primer jugador de los que voy a hablar, está Devin Joy, el linebacker de Utah, un chico que se mueve muy rápido por el campo, que tiene un rango muy bueno, lado a lado, que es capaz de jugar el Blitz muy bien, es uno de los jugadores que mejor juega el Blitz de todo este draft y además es capaz de defender en hombre y en zona bastante bien en cobertura de pase. Vamos con el número 19, Traylon Burks, el wide receiver de Arkansas, uno de mis wide receivers favoritos de esta clase, un jugador de pura potencia. Es verdad que quizás no tenga la velocidad máxima para atacar el tercer nivel, pero es un jugador que puede ser muy bueno en los dos primeros niveles, en el primer nivel y en el segundo, y a partir de ahí, ganar yardas después de la recepción, por lo que os decía antes, por potencia, es un jugador, es un receptor que juega muy físico. Número 18, Sion Johnson, el guard de Boston College, jugador que está mucho más cómodo bloqueando a la carrera que en protección de pase, pero que ahí, en el juego para correr en la carrera, los bloqueos de carrera, se desempeña muy bien. Tiene un tren superior muy poderoso y un primer paso muy explosivo que le hace ser un nuevo jugador además en las subidas al segundo nivel para bloquear ahí a linebackers o defensive backs. Número 17, Devonte Wyatt, el defensive tackle de Georgia. Impresionante la combine que tuvo y es un misil. Es un misil en un gap cuando está defendido uno contra uno. Es muy difícil de bloquear y además se juega muy bien lateralmente. Esos pasos laterales para jugar stands los hacen muy bien. Es un jugador que es una verdadera bestia en el interior de la línea defensiva. Número 16, el primer, uno de los cornerbacks que tengo en este, en este top 20, Andrew Booth, el chico de Clemson. Cornerback que juega muy físico y además que va muy bien contra la carrera. Es un jugador que ayuda mucho a la defensa contra la carrera porque es muy buen, muy buen placador. Es un jugador que además en ruta se mantiene muy físico, con mucho contacto con los receptores y que ataca muy bien el proceso de recepción del receptor. Número 15, Nacobi Dean, el linebacker de Georgia. Otro de esa defensa de Georgia que trae muy buenos jugadores a este a este draft. Si antes os hablaba de Devin Lloyd como un jugador que se mueve muy rápido, Nacobi Dean vuela. Vuela por el campo, es capaz de llegar a las carreras por el exterior por esa velocidad que muestra. Es capaz de aguantar en el segundo nivel los bloqueos de los líneas ofensivos y además también va al bleach con muchísima facilidad. Para mí, el mejor linebacker de esta clase. Número 14, Canyon Green. Otro línea ofensivo interior. El chico de Texas A&M. Otro jugador que se desenvuelve muy bien en el juego para la carrera. Es capaz de mover sus pies lateralmente, de que su primer paso sea muy explosivo y salir al segundo nivel. Es capaz de aguantar, de anclarse en protección de pase para darle un segundo extra a su coreback. Para mí está preparado para jugar desde el primer snap en los profesionales. Es un jugador de mucho talento, que tiene en gran techo, pero que además tiene un muy buen presente. Número 13, Jermaine Johnson, el ex rusher de Florida State. Fantástico en la presión al coreback. Es un jugador tremendamente poderoso, con unas manos muy violentas y que tiene en el bull rush uno de sus movimientos preferidos para atacar al coreback. Me parece que es un jugador que incluso puede salir muy arriba en el draft porque cada vez se habla más de él y se hablan solo cosas buenas. Número 12, Jermaine Johnson Williams. El wide receiver de Alabama. Viene con una lesión de ligamento cruzado de la rodilla y es el único pero que le puedo poner a uno de los jugadores con más velocidad de este draft. Su aceleración le hace ser una amenaza constante en el juego vertical. Además, después de la recepción, es capaz de ganar muchísimas llarras por esa misma velocidad y explosividad que demuestra si está físicamente bien. Para mí, es un jugador top 15 de este draft. Nos vamos al número 11, Ahmad Garner, el cornerback de Cincinnati. Se mueve a las mil maravillas. Tiene unas caderas súper fluidas. Es un jugador muy listo además, con muy buenos instintos, capaz de aguantar cualquier tipo de ruta, cualquier tipo de corte de su atacante. Además, presenta muy buenos ball skills, lo que le hacen ser un peligro para el quarterback. Me parece que es un jugador muy interesante y otro chico que debería ser titular desde el primer snap. Número 10, Tyler Linderbaum, el center de Iowa. Muy inteligente. Reconoce muy bien todo lo que pasa delante de él, todo lo que la defensa va a proponer y eso es importantísimo en la posición que ocupa, la posición de center. Necesita, su quarterback no necesita mucho porque él le proporciona protección para el pase y además es capaz de ir abriendo huecos para la carrera. Uno de los jugadores más hechos, mejores construidos y mejores trabajados que se presentan a este draft. Número 9, Jordan Davis, el north tackle, defensive tackle de Georgia. El tercer chico de Georgia en este top 20. Una fuerza de la naturaleza que además se mueve de una manera que no es normal para alguien de su tamaño. Fantástico en el pass rush, fantástico en el juego contra la carrera. Es capaz de absorber dobles bloqueos, es capaz de jugar en un gap y en dos gaps. Me parece que es un jugador con un talento tremendo. Un jugador que hoy en día es muy necesario en cualquier línea defensiva de cualquier equipo de la NFL. Número 8, Aiken Equonu. Offensive tackle de la Universidad de North Carolina. Es fantástico en el juego de carrera. Es absolutamente fantástico. Tiene un tren superior poderosísimo. Unos brazos muy poderosos. Si te toca, si contacta con el línea defensivo, es prácticamente imposible sacarse esos brazos. Además, se mueve muy rápido también. Otro de esos líneas ofensivos que tienen esa capacidad para subir al segundo nivel porque son muy rápidos. Además, en protección de pase se mueven muy bien lateralmente sus pies. Son muy ágiles. Así que estamos ante un futuro left tackle titular para muchos años del equipo que lo elija. Número 7, Charles Cross. Otro offensive tackle en este caso de Mississippi State. Este chico para mí es el mejor offensive tackle para protección de pase. Me parece que su kick slide, esos pasos laterales que se dan su primer paso hacia detrás para proteger al Puerbach, son fantásticos. Se mueve con una fluidez asombrosa. Además, su colocación de manos en esa protección del pase siempre es muy buena. Es verdad que no es, o para mí no es tan bueno como Equonu en bloqueando para la carrera, pero también lo hace bastante bien. Yo creo que tanto Equonu como Cross como el siguiente línea ofensivo que saldrá en este top 20 son tres líneas ofensivos que pueden jugar de titulares en el mismo instante que se pongan el casco y la coraza. Número 6, Trevon Walker. Es rusher de Georgia. Otra vez otro chico de Georgia y este es tremendo. Es un jugador que además tiene mucha versatilidad y que puede jugar tanto por fuera de la línea defensiva como en alguna alineación un poquito más interior. ¿Por qué? Porque es muy poderoso, porque tiene un primer paso muy explosivo y porque es capaz de que con su tren inferior tan poderoso, tan fuerte, ser capaz de aguantar, de jugar muy bien el push, de empujar líneas ofensivas, de cerrar esos gaps contra la carrera y además de perseguir al Puerbach y presionarlo. Jugadorazo que a mí me tiene absolutamente maravillado. Evan Neal en el número 5, el offensive tackle de Alabama. En el global, en el gran cuadro, para mí es el mejor línea ofensivo de esta camada, de este draft. Me parece que es un jugador súper interesante, que está muy bien trabajado técnicamente, que físicamente es perfecto para la posición, con unos brazos muy largos que hacen mantener al línea defensivo lejos de su Puerbach. Se mueve fantásticamente bien lateralmente, se mueve muy bien cuando sube al segundo nivel, tiene muy buena lectura de juego. Para mí es uno de los líneas ofensivos mejores preparados que he visto en los últimos drafts, que salgan para convertirse en un left tackle titular de algún equipo que lo pueda elegir. Número 4, Aidan Hutchinson, el S-Rusher de Michigan. Mucha gente lo tiene por encima, incluso como el número uno, a mí me encanta. A mí me parece que es un jugador fantástico, me parece que tiene una agilidad de pies para atacar, tanto por fuera como para hacer esos cambios de dirección al interior, fantástico. Además, también domina muchos movimientos en el pass rush, lo que le hace ser un peligro constante para el quarterback. Número 3, entramos en el top 3. Keivon Thibodeau, el S-Rusher de Oregón. Para mí, lo tengo por encima de Hutchinson porque creo que su techo es mayor. Quizás ahora mismo Hutchinson sea mejor jugador que Thibodeau, que se presente a este draft y tenga más confianza en que pueda rendir desde ya que Thibodeau, que también lo puede hacer, pero creo que el techo de Thibodeau es fantástico. Es un jugador que sale muy explosivo al snap, que además baja mucho su centro de gravedad, que puede rodear la esquina, que mueve muy bien sus brazos, que mueve muy bien sus manos, que domina también muchos pass rush moves para atacar a los tackles. Me parece que es un jugador interesantísimo y además, en los nuevos esquemas defensivos que pueda haber, incluso saliendo desde dos puntos desde el interior, puede atacar y puede ser un peligro para los guards y para el center. Número 2, Derek Stingley, el cornerback de LSU. Me parece que técnicamente es una maravilla. Para mí, el mejor cornerback en defensas individuales que se presentan a este draft. Y ahora mismo, muchos equipos de la NFL tienen en sus esquemas defensivos la defensa individual, defensas pegajosas, físicas. Y Derek Stingley puede perseguir a cualquier receptor por cualquier zona del campo. Para mí, su techo es el de ser una isla, el de tapar medio campo y ser un quebradero de cabeza para los coordinadores ofensivos. Y en el número uno, el mejor jugador del draft, para mí, un unicornio. Kyle Hamilton, el safety de Notre Dame. Lo tiene absolutamente todo. Conoce el juego, tiene instintos, sabe placar, su técnica de tackle, su técnica de aproximación al portador de balón es fantástico. Tiene rango, puede jugar en muchas posiciones de la secundaria e incluso es capaz de defender en individual a casi cualquier jugador. Me parece que como proyecto de jugador he visto muy pocos jugadores saliendo del draft con esta calidad y con este talento. Y con Hamilton cerramos este top 20 y recordad chicos y chicas que seguiremos sacando vídeos, seguiremos sacando contenido en este rumbo al draft 2022 en Mundo NFL presentado por Betcris. Yo soy Rubén Ibeas y nos vamos a ver muy pronto. Adiós.